El Mar Menor El Mar Menor El Mar Menor Vamos a probar a ver que tal Ese es el antes Y ahora el después Bueno, aquí estamos El después Los baños Supuestamente dicen que es bueno Esperemos Esta me destino Es un negrito Quiero ver como es mantén El Mar Menor El Mar Menor Una belleza esta pasarela Ya lo vi Corolan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!